¿Qué es la Constitución de la Constitución de la Constitución? Por otro lado, el artículo 338, a la norma de la Constitución de la 86, que era el Congreso crea los impuestos, le agregó un principio de legalidad más estricto, porque dice, el Congreso directamente debe definir el hecho generador, los sujetos, la base y la tarifa. ¿Cómo armonizamos eso para definir cuál es el ámbito de lo que le queda a los municipios y departamentos para definir un impuesto? Ese es el punto. Y para eso tenemos una nómina de lujo, rápidamente, aunque los conocerán bastante bien. Jorge Octavio es el consejero más antiguo, hizo toda una carrera judicial y ahora está en la sección cuarta y tiene toda la jurisprudencia del Consejo de Estado muy fresca. Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, ministro de Minas, además un profesor de Hacienda Pública con un texto con el que aprendimos todos mucho tiempo. La doctora Lucy Cruz, presidente del Consejo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, decana de Derecho de la Universidad del Rosario y Diego, que ya lo conoce. Es decir, todos con un conocimiento y una experticia de la que nos sentimos muy halagados de contar con ellos en este momento. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, les voy a dar la palabra a cada uno para que cuenten exactamente y para que tengamos una visión de la evolución de la jurisprudencia. Lo que ha ocurrido aquí es que la Corte, al definir la acción de constitucionalidad, ha definido unas líneas sobre este problema de autonomía, de cómo conciliar autonomía y principio de legalidad. Lo va a hacer Lucy con un trabajo que además les recomiendo. Todos ellos muy juiciosos, como buenos profesores, escribieron un texto que recomiendo. Después Jorge Octavio Ramírez va a hacer lo mismo sobre el Consejo de Estado y después Juan Camilo va a mirar a él, que ha tenido responsabilidades que se tocan con los impuestos. Como Ministro de Hacienda, sin duda, pero también al Ministerio de Minas, porque muchos problemas de tributación están asociados a la energía, al alumbrado público, etc. Y como Ministro de Agricultura, recientemente con el impuesto predial en las zonas rurales. Entonces, ese primer segmento va a ser corto para que tengamos una perspectiva de estos 28 años de jurisprudencia, porque finalmente de eso se trata. Cuando el legislador no ha sido cuidadoso en definir los temas desde el punto de vista normativo, es a los jueces a los que les toca llenar ese punto. Después vamos a hacer un segmento un poquito más variado, destacando tres o cuatro puntos y al final vamos a hacer una intervención final. Entonces, doctora Lucy, por favor. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación, a todos ustedes por estar aquí presentes para compartir estas reflexiones sobre un tema tan discutido como apasionante, como es el que tiene que ver con el centralismo o la autonomía de los entes territoriales. Eso que nos causó tanta ilusión en el año 91 y que pensamos que era la solución de muchos males, porque las provincias y los municipios son muy olvidadas en el régimen económico. Sin embargo, ha sido otra de las muchas frustraciones que tenemos en este sufrido país. Yo les voy a decir qué ha pasado en estos 28 años, especialmente qué ha dicho la Corte y cuáles han sido los conflictos que hemos tenido que enfrentar. En primer lugar, como el artículo primero, como lo decía ya el doctor Pisa, Colombia trabaja los dos conceptos sin hacer una reforma en la estructura del Estado. Entonces, dice Colombia es una república unitaria con descentralización y autonomía de sus entidades territoriales. Pero luego, cuando llega al 150, que es el que trata del poder legislativo, erige o mantiene como único legislador al Congreso. Mientras que las asambleas y los consejos son corporaciones administrativas y tan cierto es esto que sus productos son actos administrativos generales que controla el Consejo de Estado, no la Corte. Y pueden ser atacados de nulidad simple si son inconstitucionales. En fin, todo esto ya nos muestra una jerarquía. Digamos, o nos guste o no nos guste, ahí ya tenemos un problema de jerarquías. Los productos de los entes corporativos de elección popular no son legislativos. Luego, no cumplen el principio de reserva de ley, que es el que más nos preocupa a los tributaristas. Es un principio que viene, como lo dijo Diego, desde 1215, muy fortalecido en la Carta de Derechos de 1685, la que le impusieron los lores a Guillermo y María Príncipe de Orange. Y en esa sí se hizo un principio de legalidad muy completo, porque el de 1215 era pena, bueno, no nos pueden poner impuestos sin oírnos, sin convocarnos. Ya en 1685 les decimos, es nulo el tributo, sin ley, previa, cierta, estricta. Y hay una expresión que olvido. De todas maneras, la jurisprudencia siempre llega a la mitad de ese principio, porque siempre nos dicen, nulo un tributo, un sin eleye. Oye, sí, pero sin ley, cierta, expresa, o sea, escrita, estricta, que me diga cuál es el hecho generador y previa al hecho que se quiere grabar. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Si para nosotros fue una conquista de cuatro siglos para los contribuyentes. Pues el legislador, que nos representa a todos los nacionales, no solamente a los que nacimos aquí a media hora en Ciénaga Magdalena, o a los que nacimos en Bogotá, o a los que nacieron en Bogotá. No, no, es el legislador nacional el que nos garantiza la igualdad de la que hablaba Diego, la unidad nacional, que también es relevante. Bueno, eso fue lo que tuvimos, bueno o malo, en la Constitución del 91. Entonces, ahora yo quiero hacer el trabajo que hice para ustedes, fue revisar unas 98 sentencias que tienen que ver con las palabras poder tributario, autonomía, unidad, centralización en los tributos territoriales. Y de esas saqué las líneas, pero por etapas, porque a mí no me gusta la metodología lineal que nos lleva a tanta confusión sobre la línea irreflexiva o indiferenciada de lo que ha dicho la Corte. Lo que creo es que en una primera etapa, que he llamado como la etapa de la fijación del poder y de la potestad tributaria, la Corte lo hizo bastante bien. Y hay unas sentencias que en el trabajo escrito ustedes lo van a poder leer y ahí están reseñadas cuáles son, comenzando por una primera fantástica del maestro Ciro Angarita, que es la 004 del año 93. Eso es que simplemente nos hace un constructivismo o una armonización entre el poder, que lo detenta el legislador, y la potestad que lo detentan las otras corporaciones administrativas. La reitera, la 467 del mismo año del 93, la 506 del 95, la 413 del 93 y la 987 del 99, entre otras. Pero esas son las más importantes porque nos están diciendo los entes territoriales no tienen soberanía, no tienen una verdadera autonomía normativa. La tienen para otras cosas, por supuesto. El recaudo naturalmente, el gasto, el gasto público, la aprobación de sus presupuestos, escoger si se adopta o no un tributo en su territorio, naturalmente. Pero poder normativo como poder legislativo que satisfaga el principio de legalidad, no. Esos ya son otros quilates de legislación o de fuentes del derecho, como lo quieran llamar. Bueno, hay una segunda etapa que, pues yo tengo que decir con un poco de pena, pero a mí me gusta hacer crítica académica, así que ustedes comprenderán que lo hago sin ningún personalismo. Hay una segunda etapa que se llama la de la soberanía fiscal de los entes territoriales. Entonces, esa comenzó con una sentencia que para mi gusto fue la que comenzó el caos. La sentencia caótica es la 1097 del año 2001, que dice hay una potestad creadora. Esas son las dos palabras que utiliza potestad creadora de tributos por parte de los entes territoriales. Y luego la 227 del 2002 dice basta con una ley de autorizaciones, basta con una autorización en blanco para que los consejos municipales y los departamentos generen o creen ex novo un tributo. Y luego viene la 538 del 2002, que dice más o menos lo mismo. Y cuando alguien le pregunta a la Corte, mire, pero entonces ¿cuál es el contenido mínimo de esa ley de autorizaciones de la que me habla? Entonces, la Corte dice el contenido mínimo de la ley de autorizaciones es simplemente autorizar. Y eso lo digo entre comillas. Y uno dice, blog, ese es el contenido mínimo de la ley de autorizaciones tributaria para cumplir con este viejo principio de reserva de ley para intervenir en mi esfera de propiedad y de libertad que tantos años nos costó luchar. Bueno, si usted lo dice, y así pasó. Así pasó. Y por eso la sentencia 504 del 2002 sobre alumbrado avaló una ley que simplemente decía créase un impuesto sobre el alumbrado público, créase un impuesto sobre el teléfono, créase un impuesto de aviso. Sí, pero dígame exactamente por qué, quién lo paga, cuál es el sujeto, si esto es directo, si es indirecto, se lo puedo trasladar al consumidor. En fin, todas esas cosas para nosotros, tributaristas, son importantes porque son los contornos de identidad del tributo. Hay una tercera etapa, no se asusten que solo son cuatro, ya voy a acabar. Hay una tercera etapa, que es la reivindicación del hecho grabado como mínimo contenido de la ley que crea los tributos. Y aquí comienza a ponerse muy interesante el debate porque ya la Corte cae en la cuenta que no puede autorizar ese caos normativo que tuvimos. Todos los municipios y todos los departamentos tenían una estampilla que podía ser sobre cualquier cosa o un impuesto de alumbrado público sobre cualquier hecho generador y la pagaba cualquiera. Entonces, sale una sentencia a hito verdaderamente importante, bien relevante. Anótenla, por favor, la 992 de 2004, con ponencia de Humberto Sierra. Y luego es ratificada por una también muy importante, la 121 de 2006 de Marco Gerardo y la 593 de 2010. Esas ya nos ponen en el contexto de derecho comparado. Entonces, ellos sí nos dicen, bueno, la ley creadora tiene que tener mínimo dos elementos, el sujeto y el hecho generador, el hecho grabado, porque si no, no se entiende qué es lo que se está grabando. ¿A qué se refiere la Corte cuando dice eso? Pues a lo que la doctrina venía diciendo hace como unos 20 años o más, que son los elementos de la identidad del tributo, lo que hace distinto este tributo al otro, lo que me dice por qué lo pago, cuál es la manifestación de capacidad contributiva que hay detrás de este tributo y quién lo paga, cuál es el sujeto para saber si es directo, indirecto, igual. Mientras que los elementos cuantitativos dicen estas tres sentencias, es decir, la tarifa y la base grabable pueden deferirse a los consejos municipales y a las asambleas, exactamente. Que no es poco, que no es poco porque la base grabable es un elemento cuantitativo muy importante y resulta que eso que ya nos parecía tan pacífico, estábamos muy contentos hasta 2010, viene una cuarta etapa que yo he llamado la del eclecticismo. Ya verán por qué. O sea, conciliar todas las tesis. ¿Con qué? Pues con un malentendido sentido de lo que es el precedente. Porque uno lee estas sentencias y nos relatan línea a línea, horizontalmente lo que han dicho en la tercera etapa, en la segunda que se entiende que había sido superada por la tercera. Es decir, cuando se recoge el precedente y se abandona, se arrumba inmediatamente, pues no hay que repetirlo, porque ese fue rebatido en la tercera etapa. Pues en estas, la 615 de 2013, la 260 del 15, la 130 del 18, una muy reciente, la 060 del 18, y un par de sentencias más que no menciono en este momento, lo que dicen es, la Corte lo que ha dicho es esto, y nos cita, más o menos, de las 98 sentencias, una 60. Esto es lo que ha dicho la Corte. Sí, pero uno no se da cuenta que es que no son, no se pueden juntar la una con la otra, no las podemos enumerar en la misma línea, porque no nos da una proposición comprensible. Pues sí, entonces nos dicen otra vez que la ley de autorizaciones, que es permitido hacer una ley de autorizaciones en blanco. Nos dicen otra vez que también es permitido simplemente enumerar o denominar un tributo por el solo nombre. Entonces, vemos lo que está pasando, que los tributos no se parecen sino en el nombre, no tienen en común sino el nombre, porque así lo ha dicho la Corte, ajena un poco a lo que está pasando en la realidad. y estas son sentencias pues muy actuales que tienen que ver con las estampillas, la estampilla de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, la estampilla de la Universidad Nacional y además hay un problema de tipología, de taxonomía, con esto voy a acabar y es que la Corte ha dicho sí, ciertamente las contribuciones y las tasas como son tributos vinculados a una función pública o a un servicio van a tener siempre una cuantificación más fácil. Luego el principio de legalidad es flexible, se le puede entregar incluso a las autoridades no solamente a los cuerpos colegiados el complemento o el desarrollo, dice exactamente el desarrollo de los elementos principales de la obligación tributaria. Sí, pero la propia Corte, esa sería una regla ideal, pero la propia Corte nos dice al principio que las estampillas eran una tasa, luego nos dijo en otra sentencia que no, que eran una contribución, el Consejo de Estado cambió inmediatamente porque como dijo la Corte y hay que respetar el precedente, dijo que era una contribución y ahora en febrero en esta sentencia nos dice la estampilla de la Universidad Nacional es un impuesto, es un impuesto a la contratación pública. pues así no podemos hacer el análisis porque si cada vez cambiamos de categoría o de taxonomía pues los jueces van a tener mucha dificultad en saber cuáles son los que son flexibles que pueden admitir una mayor injerencia de esa potestad reglamentaria que tienen los entes locales y cuáles no. Yo creo que dejo aquí para dejar paso a mis colegas. Gracias. Ahora Jorge Octavio nos va a decir si hay choque de trenes con el Consejo de Estado. Bueno, primero un saludo a todo el auditorio y un agradecimiento a mis compañeros de sección que quisieron que yo llevara la vocería en este panel. Yo creo que la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se puede resumir tal vez con algunos espacios pero mayoritariamente la tesis del Consejo de Estado es que en materia de autonomía tributaria la competencia de las autoridades locales de los consejos y de las asambleas es limitada. Yo creo que en ese campo vuelvo y repito tal vez con algunos espacios de tiempo donde no fue así podemos decir que el Consejo de Estado ha sido digamos más prudente en lo que tiene que ver con la autonomía tributaria reconociendo que en este campo las competencias normativas de las entidades territoriales obedecen a un concepto que es el de unidad de mercado. Por eso digamos que el Consejo de Estado ha sido muy claro o ha anulado disposiciones administrativas o que establecen obligaciones tributarias o fijan elementos esenciales de la obligación tributaria por fuera de la ley o porque no tienen autorización de la ley. Ustedes encuentran ejemplos varios en la jurisprudencia por ejemplo en materia de impuesto de delineación urbana algunas normas locales han tratado de ampliar el hecho generador recuerden que en el impuesto de delineación el hecho generador es la construcción algunas disposiciones locales hablan de urbanización parcelación etcétera y precisamente aplicando ese principio de reserva de ley es que el Consejo de Estado ha anulado esas disposiciones lo mismo en relación con elementos esenciales de la obligación tributaria ver gracias en materia de impuesto de industria y comercio cuando los consejos municipales han superado las tarifas que en su momento fijó la ley 14 del 83 el decreto ley 1333 etcétera hay un aspecto que digamos vale destacar en lo que es la jurisprudencia del Consejo de Estado y que lo comentaba con algunos de los panelistas el problema de la certeza del tributo y de la reserva de ley porque eso ha llevado a que seamos los jueces muchas veces una especie de colaboración los que entremos a definir elementos esenciales del tributo ver mi gracia en materia de alumbrado público podríamos decir que hoy normativamente hay cierta claridad en el tema pero en esa materia del impuesto de alumbrado público precisamente por la falta de certeza de los elementos de la obligación tributaria ya la doctora lucy hacía referencia a eso eso ha implicado que el Consejo de Estado haya tenido que entrar a determinar el sujeto pasivo como el usuario potencial del alumbrado público la base grabable en el sentido de que la base grabable tiene que tener una relación directa con el hecho generador ver bigracia no se puede fijar una base grabable tomando como referencia la actividad comercial industrial o de servicios del usuario potencial sino que tiene que ser un factor que tenga relación directa con el hecho generador ver bigracia el consumo de energía eléctrica para citar algunos casos y en materia de estampillas también sucede lo mismo porque dada la incertidumbre en la fijación de los elementos esenciales de esa obligación tributaria hechos como el sujeto pasivo el hecho grabable el sujeto activo etcétera han impuesto que el consejo a través de sus sentencias entre a llenar ese vacío que precisamente se genera por la falta de certeza del tributo dos elementos últimos en esa materia de reserva de ley tiene que ver con los procedimientos tributarios y la disminución de sanciones en esa materia la sección ha sostenido con fundamento en la ley 788 que las autoridades locales pueden simplificar los procedimientos tributarios las reglas que deben aplicar el estatuto tributario pero pueden simplificarlos con fundamento en esa autorización legal y pueden disminuir también las sanciones ejemplo de ello lo que tiene que ver con los términos para el recurso de reconsideración o más aún el silencio administrativo positivo varias disposiciones locales han fijado los plazos para que se configure el silencio administrativo en materia tributaria en términos menores a los que trae el estatuto tributario el estatuto tributario habla de un año algunas normas locales hablan de seis meses y el consejo ha considerado que dentro de esas competencias normativas de las autoridades locales bien pueden reducir esos términos para efectos de la configuración del silencio positivo creo que ahí brevemente el tiempo no lo permite no permite que me extienda hago ese resumen para mostrarle a ustedes como en esos aspectos el principio de reserva de ley y de certeza en el tributo son los que han llevado al consejo de estado a anular o mantener vivas algunas disposiciones locales que tratan estos temas tributarios muchas gracias el doctor Juan Camilo cuando fue ministro hizo una conferencia muy conocida a partir de una sentencia de la corte que dijo quien es el que decreta el gasto público en Colombia el congreso o la corte con lo que nos está contando aquí Jorge Octavio que en algunos momentos el consejo termina definiendo los sujetos bastante extraño doctor Juan Camilo bueno muchas gracias quiero comenzar por agradecer al consejo de estado doctor Pisa la invitación a este importante congreso mis compañeros de panel han trabajado y enumerado y rastreado digamos la la jurisprudencia la que ha sobre todo a nivel de corte constitucional pero no solamente a ese nivel sobre hasta donde llega la cláusula general de competencia en materia tributaria del congreso señalada en el artículo 150 de la carta y 338 y hasta donde llegan las facultades tributarias también de asambleas y consejos y ese contrapunto ha ido dando a lo largo de la historia ya larga la doctora Lucy rastreó 38 años de jurisprudencia ha ido dando lugar a jurisprudencias que entienden unas facultades del congreso más amplias menos amplias unas que dejan más margen a la soberanía municipal y departamental y otras menos en el fondo en el fondo lo que sucede es que a nivel constitucional conviven dos mecanismos de reserva legal la cláusula general de competencia del congreso y la de las asambleas y municipios está entendido que no pueden las autoridades territoriales crear ex novo nuevos tributos pero no ha quedado claro aún hasta dónde pueden llegar sus facultades de ahí en adelante y ese es el digamos el predicamento que convoca estas discrepancias y por eso hay que ir saludando esta nueva jurisprudencia que cada vez es más estricta en el sentido de que no estamos frente a un soberanismo municipal y departamental sino frente a unas soberanías unas autonomías que tienen que acomodarse y acompasarse con la cláusula general de competencia pero toda esa historia se ha traducido en una cierta anarquía en los tributos locales en Colombia yo quiero compartirles a ustedes los resultados pues algunos de los muchos resultados a que llegó una investigación que hizo la Universidad del Rosario hace poco sobre el impuesto de industria y comercio sobre el impuesto de alumbrado sobre las estampillas cómo están funcionando en la práctica dadas esas discrepancias jurisprudenciales a lo largo de la historia y esta investigación de la Universidad del Rosario llega por ejemplo a las siguientes conclusiones en materia de industria y comercio el 20% de los municipios establecieron un periodo grabable diferente al anual tal vez emulando con lo de Bogotá el 38.75 de los municipios incumple los límites a las tarifas llegando en algunos casos a situaciones graves de sobreimposición el 67.5 ha establecido alguna sobretasa al impuesto y el caso de las estampillas que es otro bien diciente y bien aleccionador pues no es menos revelador de esa cierta anarquía en que hemos llegado si bien es cierto la tributación local tiene que adaptarse a las modalidades y al tamaño de cada municipio esto debería resultar de un diagnóstico y una orientación de la ley no al azar de cómo van creándose aquí y allá los tributos locales en materia de estampillas esta investigación de la universidad del rosario concluye que apenas el 14.8% de las estampillas tienen un hecho generador que lo haya definido la ley en casi el 85% lo han inventado los consejos o las asambleas y esta situación de anarquía pues no es menos diciente y menos clara en el impuesto del alumbrado eléctrico donde concluye el rosario que pudieron establecer en ese estudio 24 bases grabables diferentes 24 bases grabables diferentes en los diversos esquemas de alumbrado público que existen en el país esto para decir que quizás ahora que se van a estudiar las la legislación tributaria municipal y departamental valdría la pena detenerse en este punto la comisión que se ha creado a ver si hay un poco más a nivel de ley ya que no lo hay a nivel constitucional pero a nivel de ley al menos unas directrices más claras que las actuales hasta donde va el congreso y hasta donde pueden ir consejos y asambleas tratándose del diseño de sus tributos locales la segunda parte vamos a escoger tres temas concretos para que tengamos un diálogo entre todos y yo comenzaría por el doctor Juan Camilo porque esa historia que nos cuenta Diego de un impuesto predial pacífico muy claro para los contribuyentes de una gran potencia recaudatoria y de una gestión muy simplificada porque no se logra en Colombia doctor Juan Camilo bueno yo quiero confesar que escuché con mucha atención porque además es una exposición excelente pero con mucha envidia el caso de este impuesto predial pacífico con que transcurren las cosas en España en donde apenas una porción mínima insignificante de los recursos de las altas cortes tienen que ver con revisión de liquidaciones del tributo inmobiliario o de predial yo creo que la gran diferencia entre esta visión que hemos escuchado de España del profesor Diego y nuestra realidad obedece a dos o tres factores que los enumero el primero y más importante doctor Diego nos dice no es que es muy sencillo hay un padrón están empadronados todos los inmuebles sus valores catastrales se les aplica la tarifa y sale el impuesto a pagar entonces no hay mayor razón para confrontaciones bueno resulta que ese padrón no existe en Colombia o si existe pero está desactualizadísimo los estudios que se han hecho recientemente con motivo del catastro multipropósito sobre el cual podemos decir unas palabras ahora muestran que cerca del 80% de las valoraciones catastrales del país están desactualizadas y en casi en un 20% ni siquiera está formado el catastro entonces naturalmente esa operación tan sencilla padrón por tarifa no es tan simple hacerla en Colombia en segundo lugar a veces el crecimiento de la inflación no se acompasa con el crecimiento del ingreso familiar en el país sobre todo en ciertos estratos entonces vemos casos como se ha ilustrado para el evento de Bogotá en donde usted tiene con un ingreso familiar creciendo 5 o 6% por año unos impuestos prediales creciendo 18 y 20% o más entonces si bien inclusive puede estar el predial dentro de los rangos permitidos está desbordando la capacidad de pago del contribuyente de lejos ese ha sido otro factor de complejidad y el tercero y último es el que ha llevado a la ley que ustedes vieron que se aprobó la semana pasada que se va a sancionar seguramente en los días que vienen en donde frente a este caso ha habido que poner unos límites a los incrementos del predial por estratos económicos es decir muy pequeños casi insensibles para los estratos 1 y 2 permitiendo creo que es hasta el 8% sobre la inflación para los estratos más altos pero no existe pues esa facilidad y esa serenidad con que se liquide el impuesto a los inmuebles en España por esas razones ahora viene el tema del impuesto del catastro multipropósito sobre el cual podemos decir algunas palabras ya o de una vez porque el tiempo apremia bueno en los acuerdos de paz de la Habana o del teatro Colón como algunos también los conocen se estableció el propósito de crear un impuesto un catastro multipropósito catastro multipropósito históricamente el catastro ha tenido finalidades fiscales exclusivamente es decir básicamente ha sido el mecanismo para instrumentalizar el predial y su actualización periódica ese ha sido el gran fin del catastro donde existe pero existe pues unos rezagos monumentales como lo hemos mencionado para no hablar de donde no está ni siquiera formado el catastro entonces se ha acordado y ya se están empezando a dar los primeros pasos para transformar el viejo impuesto predial que sólo ha tenido finalidades fiscales básicamente permitir el cobro del predial en principio siguiendo la realidad del valor comercial por una nueva figura un nuevo mecanismo que se llama multipropósito porque va a tener una serie de objetivos económicos no sólo fiscales de adecuación del territorio para facilitar la política agraria para facilitar otra serie de cometidos estatales es una transformación muy importante que va a tener el predial además de que se le va de paso actualizar sus valores comerciales se acaba de contratar un crédito por 150 millones de dólares con el Banco Mundial para financiar ese propósito que va a llegar a que un atraso que hoy es monumental esté al día creo que es hacia el año 22 o 24 o 25 y que puede empezar a cumplir esas finalidades extrafiscales que hoy no ha tenido o históricamente no ha tenido el catástrofe tradicional parte de esta angustia tributaria y de este desorden que vemos aflorar por todas partes sobre tasas al industria y comercio explosión de estampillas anarquía en el diseño de los alumbrados públicos en gran parte lo que aflora allí o lo que expresan es la angustia del desfinanciamiento municipal que encuentran en estas formas desordenadas pero un mecanismo de financiar ciertas responsabilidades el nuevo catástrofe según las proyecciones del gobierno va a permitir un aumento notable yo diría notabilísimo en el predial en los próximos años es decir el recaudo por predial va a aumentar cerca del 30% de lo que hoy es en virtud del catastro multipropósito si ese bálsamo si esa ayuda si ese oxígeno le llega a los municipios vía el predial que finalmente es su fuente natural más importante desde el punto de vista económico y fiscal va a haber una despresurización para aumentar este desorden para que no siga aumentando este desorden en la tributación local que es la que hemos visto en este conversatorio de esta tarde doctora Lucy recientemente la ley 1943 creó un régimen simple al cual voluntariamente las empresas y las personas se pueden tomar para pagar el impuesto a la renta y el ICA de una manera de lo que decía Diego simplificación recauda a la nación y le transfiere el ICA a los municipios algunos han visto en ese tema porque es un impuesto sobre los ingresos algunos han visto en ese tema una violación a la autonomía municipal ¿qué opinión tiene doctora Lucy sobre ese tema? pues realmente yo no veo la violación a la autonomía porque si se hace el cálculo y el recaudo y se entrega el dinero no pasa nada ustedes los que hacen derecho comparado pueden revisar lo que pasa en los países nórdicos el sistema nórdico es dar una porción del impuesto de renta y del impuesto al valor agregado a los municipios y a los departamentos y ellos de allí en adelante pueden ejecutar su autonomía luego y no solamente en los países nórdicos en muchos países el mismo impuesto de renta que es el más productivo y el más equitativo que puede pagar un ciudadano y las corporaciones se reparten los tres niveles en el nivel intermedio y en el nivel local porque son los impuestos más dinámicos y que se recaude en el centro para entregar la porción eso sí rápidamente sin los problemas de atrapamiento de caja y todas esas cosas pues no no lo vería en sí mismo inconstitucional hemos hablado del aspecto sustantivo hecho generador sujetos pero no hemos hablado del tema procedimental y sancionatorio en la ley 788 del 2002 se dio una facultad para que municipios y departamentos reduzca sanciones e intereses y porcentajes de sanciones Jorge Octavio el Consejo de Estado como ha apreciado esa libertad para disminuir términos para cumplir obligaciones o interponer recursos y de porcentajes sobre sanciones bueno yo creo que en ese punto podemos decir que el Consejo de Estado ha sentado tres reglas primero que como la ley autoriza simplificar procedimientos las autoridades locales tienen la competencia normativa para regular o digamos regular ese tipo de procedimientos de manera distinta a lo que trae el Estatuto Tributario repito en materia de plazos por ejemplo en materia de interposición de recursos en materia de configuración del silencio positivo considerando repito el Consejo de Estado que esas disposiciones locales se ajustan a la normatividad lo mismo en relación con la posibilidad de disminuir las sanciones sanciones por inexactitud por no enviar información etcétera es decir el Consejo de Estado ha considerado que el ejercicio de esas competencias normativas vienen con la autonomía tributaria de las entidades locales naturalmente que eso puede generar cierto caos o cierta confusión en la medida en que cada normatividad local puede regular ese aspecto y puede generar incertidumbres frente a las obligaciones formales de los contribuyentes pero creo que allí se puede resumir lo que hasta el momento ha dicho el Consejo en esa materia conforme a la ley 788 muy bien con este panorama Diego que contraste y que opinión te merece un poquito esta visión de la situación colombiana si gracias bueno la verdad es que no tengo suficientes elementos de juicio con lo cual lo más inteligente es que diga poco para que me vuelvan a invitar claro si digo algo y digo algo crítico no me van a volver a invitar bueno yo creo que los problemas se parecen se parecen siempre España vivió la descentralización cuando se aprobó cuando murió Franco y cuando llegó la democracia en el año 78 y ahí surgió un ente nuevo que eran las comunidades autónomas que es donde está nuestro foco de problemas más que con los municipios con el matiz de que la comunidad autónoma sí que tiene asamblea parlamentaria y puede aprobar normas con rango de ley con lo cual a partir de ahí y por lo que he aprendido estos días en Colombia los problemas son parecidos y la tendencia es poco favorable la tendencia de lo que me cuentan aquí es decir yo creo que esa tendencia a multiplicar los tributos municipales es decimonónica es rancia es antigua la tendencia debería ser la contraria que sería simplificar los tributos reducirlos dar seguridad jurídica a los inversores y a los contribuyentes y facilitar la gestión para finalizar quisiera darles a todos pues creo que como un minuto más o menos para dos cosas parte del punto central es qué debe hacer el legislador cuando crea el impuesto porque estamos claros que lo único que puede crear es el legislador qué debe definir como elemento mínimo y qué debe dejar a los municipios y departamentos entendiendo hecho generador sujetos base y tarifa quisiera provocar en ustedes una respuesta a ese punto y la segunda como ya dijo el doctor Juan Camilo hay una comisión ahora que conforma el gobierno para hacer unas recomendaciones en impuestos locales una gran oportunidad para en realidad tener un marco normativo claro porque ese es el origen de que los jueces terminemos haciendo este tipo de jurisprudencia ondulante como dijo Juan Camilo entonces les invito si quiere comenzar Juan Jorge Octavio bueno esta opinión la doy a título personal no quiero comprometer la sección en ese punto pero a mí me parece que los elementos esenciales del tributo de la obligación tributaria los debe definir la ley creo que en eso no se está vulnerando la autonomía tributaria y se está evitando una serie de injusticias tributarias de inequidades de falta de certeza en la obligación el ejemplo más claro lo hemos mencionado aquí lo que tiene que ver con las estampillas donde cada consejo municipal dicta normas definiendo quién es el sujeto pasivo cuál es la tarifa en fin una serie de elementos esenciales de la obligación tributaria que a mi juicio deben ser fijados de una manera uniforme para todas las entidades locales creo que en ese punto hay que buscar el justo medio entre lo que es la autonomía fiscal de las entidades locales y el principio de unidad nacional y de reserva de ley que en estas materias digamos económicas y fiscales pues debe privilegiarse precisamente para garantizar esa uniformidad Juan Camilo yo quisiera recoger y quizás con el ánimo de que no cayera en en terreno infértil la información que nos dio el profesor Diego de cómo en España se ha venido practicando con éxito el mecanismo según el cual las autoridades provinciales colaboran con los municipios cobrándoles ciertos impuestos yo creo que esa es una experiencia interesante y ahora que el impuesto predial va a tomar el auge que he mencionado en Colombia podría ser también un mecanismo sobre todo para municipios medianos pequeños que puedan digamos así contratar el recaudo de sus prediales con unas autoridades habría que ver cuáles de acuerdo con el nuevo escoma del catastro multipropósito pero es evidente que para los que se yo el 50 60% de los municipios del país muy pequeños sin mucha capacidad administrativa esta puede ser una buena fórmula para recaudar en debida forma el que está llamado a ser salvo alguna situación especial de algún municipio la renta fundamental de la administración municipal como lo es en España doctora Lucía yo creo realmente que todos los elementos esenciales de la obligación tributaria que le dan su naturaleza deben estar previstos en la ley del congreso es decir el sujeto activo y pasivo el hecho generador y la base grabable en cambio pienso que el núcleo esencial autonómico podría materializarse para no vaciar completamente tampoco la institución autonómica en ese punto sería en escoger la tarifa entre un rango que da el legislador y tener esa facultad de cuantificar tal vez como dijo Diego la presión fiscal en un determinado municipio respecto del otro y eso también para guardar consonancia con lo que dice otro artículo constitucional que es el 294 que les permite conceder las exenciones o tratamientos diferenciales que al final del día son elementos de la tarifa pueden ser descuentos o pueden ser eso es lo que creo muchas gracias a Diego a los panelistas y todo lo que ustedes escucharon aquí es síntesis de textos que están escritos todos son profesores muy juiciosos les agradecemos mucho y les recomiendo su lectura muchas gracias aplausos 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 aplausos